Muy buenas, soy Francisco Seguín, soy el delegado comercial de Kuhn para la zona nordeste de España y quería presentaros la nueva máquina de siembra directa que es la Auroc 6000 RC con el mismo concepto que tenemos desde los últimos 40 años que fabricamos este tipo de máquinas. Tenemos en la parte delantera de la máquina los discos abridores y en la parte trasera detrás de las ruedas los discos sembradores, siempre doble disco sembrador y disco abridor a la parte delantera. Otra de las principales características es el paralelogramo que montamos en los discos sembradores, en el doble disco sembrador. Es un paralelogramo que con eso lo que conseguimos es tener siempre la misma profundidad de siembra en todo momento. Los discos van independientes y el paralelogramo con su muelle lo que conseguimos es que la semilla a la hora de la nascencia, toda la nascencia del campo sea exactamente igual. Después del doble disco sembrador tenemos la rueda de compactación. Es una rueda de compactación de goma maciza que lo que nos hace es fritar la semilla contra el suelo y por lo tanto mejoramos la germinación. Y una vez que pasa la rueda de compactación tenemos a la parte de detrás la rastra. Es una rastra con unos dientes en forma de Z que lo que nos hacen es repartir el residuo por toda la parcela y que por lo tanto no queden montones de residuos por el frente de terreno. Tenemos una tolva de gran capacidad de 5.500 litros por lo que tenemos mucha más autonomía y a lo mejor cargaríamos únicamente dos veces al día, dos o tres veces al día. Tenemos doble dosificador. La parte de abajo de la tolva es un dosificador electrónico y volumétrico. No necesitamos de cambiar ningún piñón para utilizar diferentes tipos de semillas o diferentes tipos de abono. Y es una máquina con tecnología ISOUS para hacer dosificación variable, para hacer mapas de rendimiento u otras posibilidades que no teníamos en la anterior.